Creación de recursos educativos abiertos en formato digital. Los Recursos Educativos Abiertos, REA, son materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte, de dominio público o protegidos por derechos de autor, y que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros. La UNESCO considera los Recursos Educativos Abiertos como una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de la educación, el intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades en la era digital. La educación abierta va a desempeñar un papel importante en la promoción de habilidades y competencias digitales dentro de la Unión Europea, mediante la eliminación de barreras para el acceso a la educación, el fomento del intercambio de conocimientos, las mejores prácticas y materiales educativos. Por todo ello, resulta imprescindible proporcionar y aumentar el número de recursos educativos abiertos orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que complementen los recursos educativos digitales disponibles hoy. Aunque en España ya se emplean este tipo de contenidos en el sistema educativo, el Plan de Digitalización y Competencias del Sistema Educativo, DIGEDU, contempla actuaciones encaminadas a la mejora y ampliación de estos recursos como creación de nuevos recursos educativos abiertos y adaptación de los ya existentes, evolución, mejora y mantenimiento de la herramienta de autor de software libre Excel Learning para la generación y adaptación de recursos educativos abiertos, actualización de la plataforma web Procomún, que alberga un repositorio de recursos educativos digitales integrado con una red social, profesional y colaborativa, creación de recursos para el uso seguro de los medios digitales, para formar y prevenir sobre el uso adecuado y los riesgos de la actividad digital en Internet, colaboración con Radiotelevisión Española, para producir programas que pongan a disposición de los docentes de contenido educativo de calidad. Sumamos con la educación digital.